La Policía de Brasil realizó una redada en una granja donde creen que existe una red implicada en el tráfico de aves silvestres protegidas. Esta investigación estaba relacionada con la Operación Thunder, una campaña anual a nivel mundial liderada por Interpol para combatir los delitos contra la vida silvestre y productos forestales. Esta serie de operaciones ha conllevado a más de 7.000 incautaciones de especies protegidas y a la detención de más de 3.500 sospechosos. Los delitos contra la vida silvestre se cometen regularmente más allá de las fronteras nacionales. Por lo tanto, requieren un enfoque internacional. En Interpol, nuestro Programa de Seguridad Medioambiental trabaja con los países miembros para prevenir, detectar y disminuir los delitos contra la vida silvestre y desmantelar a los grupos criminales organizados detrás de ellos. Proporcionamos apoyo a las investigaciones, ofreciendo a los países las herramientas y técnicas forenses que necesitan para ayudar a resolver los delitos. Cuando introducimos los nombres de los sospechosos en nuestra base de datos, a menudo encontramos los mismos nombres vinculados a otros delitos graves y a delitos económicos, como documentos falsificados, evasión de impuestos, fraude y lavado de dinero. Las redes criminales que trafican vida silvestre por tierra, mar y aire se utilizan para el contrabando de drogas y armas, incluso personas. Se estima que el comercio ilegal de vida silvestre tiene un valor de hasta 20.000 millones de dólares estadounidenses al año. Está llevando a muchas especies al borde de la extinción, al mismo tiempo que se amenaza la salud humana. Delito medioambiental es un delito que nos afecta a todos. Por eso Interpol está tan comprometido en combatirlo. Interpol. Conectando las fuerzas de la naturaleza. Interpol. Conectando las fuerzas de la naturaleza.